Amén familia, qué lindo tiempo, ¿verdad? Buen momento para adorar, buen tiempo para levantar nuestras ofrendas, nuestros tiempos, para compartir la cena del Señor. Muy animado por que estamos en vivo, yo tengo aquí las 25 para las 12, así que estamos en vivo, no hemos grabado como lo hicimos durante 16 meses. Entonces, al principio nos costó mucho todo lo que significaba grabar, pero en el transcurso del tiempo fuimos mejorando la forma de hacerlo y gracias al Señor, porque solamente gracias al Señor pudimos experimentar, ¿verdad?, el poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Por 16 meses hemos caminado en grabar todo. Grabamos la reunión del miércoles, grabamos la del domingo, hacíamos la previa en vivo como para tener un acercamiento con todos ustedes, con la iglesia. Así que, sin duda alguna, este es un tremendo desafío. Muy animado, porque yo sé que tú estás en tu casa, yo estoy aquí en la iglesia, no es algo que preparamos antes, sino que es algo que lo estamos haciendo en el momento. Y dentro también de las personas que mencionamos que habían perdido familiares durante esta semana, mencionamos la familia de Paula, Davale, Connie, Mónica, por Esteban, Esteban Rodríguez. También mencionamos la mamá de la esposa de Luis Montero, de Paola. También mencionamos, ¿verdad?, o también se nos olvidó mencionar a la mamá del esposo de Rocío. Rocío es una linda mujer que nos ayuda en dar horas de amor enormemente. Así que, también desde acá expresamos a su esposo nuestras condolencias y nuestras palabras de ánimo y de amor sobre la situación que estás viviendo. Así que, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. El tema de la palabra de esta mañana es la siguiente, ahí usted lo tiene en su pantalla. Llamados para hacer sal y luz, y con 100 exclamación, marquemos la diferencia. Llamados para hacer sal y luz, marquemos la diferencia. Y esto es un tema tremendamente importante, porque cuando hablamos de llamar a la iglesia a hacer sal y luz, en el fondo estamos desafiando a cada uno de los que fuamos parte de esta casa a tomar decisiones respecto de nuestras conductas. A mí me ha parecido estupendo todo lo que ha estado enseñando Carlitos, Nicole, Danilo durante la semana, hablando sobre madurez espiritual. La madurez espiritual, sin duda alguna, es un proceso, ¿no es cierto?, que parte siendo un hijo bebé, un tecnón y termina en un hijo maduro, de leyos creo que es la palabra en griego, un hijo maduro, un hijo que entiende las cosas, un hijo que tiene una mirada distinta respecto de la vida, en términos de que confía en el Señor, descansa en el Señor, procede conforme a la palabra, y hace todo lo que hace en virtud de honrar a Dios, un hijo maduro. Y este proceso de madurez a nosotros nos debiera desafiar a entender estos tiempos y mayormente entender nuestras responsabilidades en estos tiempos. El Señor nos está llamando para hacer sal y luz. Jesús lo dijo, no una vez, muchas veces, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué va a recobrar el sazón? ¿Qué color le va a dar a la vida? Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y lo dijo, no una vez, muchas veces, si una luz no se pone debajo de una cama, se pone en lo alto de un dormitorio para que alumbra a los que están dentro de la casa, o a lo alto de una colina para que ilumine a los que están en una ciudad. Queridos, a veces nosotros, nuestra religiosidad, nuestra creencia de que porque conocemos al Señor, porque tenemos una relación con el Señor, porque vamos a la iglesia, porque me he leído la Biblia una o dos veces completa, no sé, pensamos que estos desafíos del Señor perdieron su poder o perdieron su vigencia. Pero la verdad, las cosas que hoy día, hay un llamado de Dios sobre nosotros a hacer sal y a hacer luz, sobre todo estos tiempos, sobre todo en el contexto en que estamos viviendo. Yo enseñé hace dos semanas sobre de qué espíritu somos, en virtud de esa actitud de Jacobo y Juan, que le dijeron al Señor que ¿por qué no hacía caer fuego del cielo sobre los samaritanos? Que no querían recibirlo ahí en ese camino a Jerusalén. Y Jesús le dijo, ustedes no cachan nada, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, vino a salvarlas. Entonces, de repente, mis queridos, nosotros hemos perdido un poco el contexto donde Dios nos quiere ver. Nos hemos extraviado del corazón del Padre. Yo no he venido a perder las almas de los hombres, he venido a salvarlas. Hemos extraviado nuestro rol. Nos hemos quedado perdidos en el camino. Bueno, en la semana siguiente o el miércoles siguiente de esta enseñanza estuvo Nicole y ella habló sobre descubriendo el fariseo que llevamos dentro. Ese corazón religioso que muchas veces, insisto, nos hacen perder la importancia y la trascendencia de ser sal y de ser luz. Ese corazón religioso que muchas veces hace todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos bajo ciertas circunstancias. Después, Carlitos nos habló, en virtud de entender de qué espíritu somos, nos habló, nos enseñó sobre que necesitábamos crecer en madurez. Y ahí está el relato que él hizo sobre los distintos tipos de madurez, desde Tecnón, recién nacido, hasta Deleios, que es un hijo maduro, pasando por varios niveles. Y nos desafió a ser personas que entendiéramos que la madurez es una experiencia que Dios nos permite vivir para ser sal y para ser luz. Cuando no somos sal, cuando no somos luz, cuando somos tecnones, cuando somos hijos de Dios, recién nacidos, con niñerías, con tonteras, con inmadurez. Cuando somos sal y luz, cuando Dios quiere vernos ahí, siendo Deleios, siendo personas adultas maduras, espiritualmente hablando, y muchos de nosotros, yo me incluyo, con toda la vida conociendo a Dios, toda la vida leyendo la palabra, toda la vida hablando de Jesús y teniendo actitudes o gestos o formas totalmente inapropiadas que revelan una inmadurez en nuestros procederes. Interesante. Y finalmente, Dani, en miércoles, enseñó sobre valorando mi casa y hablaba de lo que hacemos, hablaba de lo que Dios nos permite vivir. Y él dijo cuatro cosas interesantes respecto de valorando mi casa. Él dijo bien claro que la obediencia es un acto de amor a Dios, que la obediencia es practicar la verdad de Dios, madurez, que la obediencia es un acto de prudencia frente a la vida. Ahí habló sobre aquellos que construían su casa sobre la roca y otros sobre la arena, etc. Y que la obediencia es un acto de humillación y de humildad. Todo eso revela la madurez, el amor a Dios, el practicar la verdad de Dios, el ser prudente en la vida y el tener acto de humillación y humildad revela nuestra madurez. Madurez, una madurez que Dios quiere ver en nuestro accionar siendo sal y siendo luz en esta sociedad. Dios nos hará responsables, lo dijo Danilo, Dios nos hará responsables de lo que conocemos de la verdad de Dios. Interesante. Dios no nos va a pedir cuenta de lo que no conocemos. Y hay un dicho, un refrán que dice, luz es igual a responsabilidad. Dios nos hace responsables de la luz que tenemos. Yo soy responsable delante del Señor de las cosas que Él me enseñó, que entiendo, que he abrazado y por las cuales vivo. Madurez. Dios nos hace responsables de eso. Así que debemos entender los tiempos. Debemos comprender lo que está pasando en nuestro contexto social. Debemos comprender que este llamado y este desafío de Dios de ser sal y luz no está circuncrito a mi vida al interior de mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Está referido concretamente a lo que ocurre fuera de mi casa, a lo que ocurre en mi vida cotidiana, a lo que ocurre en mi relación con mis vecinos, a lo que ocurre en mi llamado, en lo que Dios quiere que yo haga. El ser sal y luz es entender los tiempos para ser sal y para ser luz. Debemos contextualizar cada una de estas palabras que enseñó, primero partió Caldito, después Nicole o Nicole Caldito, después Dani. Debemos contextualizar estas palabras, tenemos que bajar la señal. No puede ser que seamos oidores olvidadizos. No puede ser que nos entre una información por acá y nos sale por acá. Yo no creo que todo lo que hacemos como iglesia es fruto del azar. Yo no creo que a Nicole se le ocurrió predicar algo porque se le ocurrió y después vino Caldito y predicó otra cosa que se le ocurrió y después vino Dani y predicó otra cosa que se le ocurrió. Yo creo que el Espíritu Santo tomó a Nicole, también tomó a Carlos, también tomó a Dani para enseñarnos algo que tiene que ver con nosotros en nuestro rol aquí en la Tierra. A mí me llama tanto la atención lo que está pasando en mi país. Y no vamos a hablar de política esta mañana porque yo ya cerré un capítulo con la Convención Constituyente. Pero me llama la atención que no entendamos nada, que no comprendamos. Yo tengo una lectura del matrimonio igualitario proclamado por el presidente Piñera. Yo tengo una lectura de eso porque después de que eso ocurrió me llegaron muchos comentarios de pastores diciendo entonces ¿ahora qué va a pasar? O sea que vamos a tener que casar a dos hombres, dos mujeres y nos van a obligar a casarnos porque va a ser una ley y porque lo más probable es que la nueva Constitución lo contemple como dentro del concepto de familias, dos hombres, dos mujeres, también concepto de familia igual que un hombre con una mujer. Y el matrimonio que viene de la palabra matriz también va a ser respetado y por lo tanto si dos hombres se quieren casar pueden venir a pedirme a mí que yo los caso y voy a estar obligado a casarlos, decía el pastor. Entonces le tuvieron que responder, bueno, de eso se trataba la nueva Constitución. De eso se trataba, un pastor, de que teníamos que ir y tener gente nuestra en esa nueva Constitución para que estas cosas que son importantes y trascendentes para nosotros sean resguardadas. Entonces yo digo, no hemos cachado nada. Entonces cuando este caballero que tiene problemas de, no sé si es demencia senil o no sé qué cosa, se olvida de los compromisos contra ellos con nosotros y programa esa ley, entonces ahora los pastores despiertan y dicen, oh, ¿qué va a pasar? Porque no hemos contextualizado lo que significa ser sal y ser luz. Necesitamos entender que cada palabra que Dios nos habla es para contextualizarla nuestra vida personal, nuestra familia, mi trabajo, mi iglesia, mis amigos. Mi país, mi futuro. Necesitamos contextualizar las palabras que recibimos cada miércoles y cada domingo para comprender que tenemos que ser sal y luz en medio de esta pandemia. Ser sal y luz en medio de la inseguridad social que hoy día reina en nuestro país. Ser sal y luz en la incertidumbre económica que hay sobre nuestra nación. Ser sal y luz y comprender lo que está pasando con los fondos de pensiones que representan el 70% del Producto Interno Bruto de nuestro país. entender los tiempos para saber qué hacer. Yo no puedo encerrarme en cuatro paredes y pensar que mi vida con Cristo es una burbuja y que a mí no me va a pasar nada y que podrá hacer muchas cosas, pero a mí no me va a tocar. Si bien es cierto, no nos va a tocar y no nos va a guardar, pero nosotros somos responsables de la sociedad en la cual estamos porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, vino a rescatarlas. El Hijo del Hombre vino a salvar al que se había perdido y los que se perdieron o los que están perdidos no están dentro de este edificio, están en las calles y ellos son los que van a sufrir esta desbacle que está pasando en nuestro país. Entonces cuando yo me enfrento a la realidad de que si soy sal o soy luz, no, no, somos sal o somos sal o somos luz o somos luz, no hay opción. Debemos contextualizar las palabras, debemos caminar a la madurez, debemos entender que Dios tiene esperanza, no en el hombre pecador. Dios tiene esperanza en su iglesia, Dios tiene esperanza en ti y en mí para llevar adelante su mensaje. Y aun cuando no queramos entenderlo, nosotros somos responsables de lo que pasa en esta sociedad porque luz es igual a responsabilidad. Nadie puede llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo no tengo nada que ver porque yo nunca me metí en política porque la política es del diablo. Señor, no me pidas, cuéntame, porque aquí la gente hace lo que quiere. No, somos sal para salar la vida de ellos y somos luz para iluminar el camino de ellos. Madurez es aplicar correctamente cada palabra de Dios a nuestra vida. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Así que mi pregunta es esta mañana, ¿cuántos de nosotros estamos siendo sal en la vida de otros? Escúcheme bien. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo sal en la vida de otros? ¿Cuántos de nosotros estamos iluminando, Dios mío, el camino de otros? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo ejemplos para otros? ¿Sabes que hay algo grato en este proceso que vivimos en la campaña? Es que entregamos flyers que se vea con una bendición. Video que mostramos, video que hablaba del Señor. Evangelizamos a cuánta gente, ustedes no se imaginan. Y cada garabato y cada grosería y cada cosa que escribieron en contra mía en Facebook o en las redes sociales, producto de un video, había una palabra de amor detrás, una respuesta amorosa, diciendo, pero tú sabes esto, papá, y escribíamos. Y después escribían ellos mismos diciendo, oh, yo no sabía que esto pasaba. Hubo un comentario que salió que decía, esto no es Chile, no, que es un pastor evangélico, un centro médico, un hogar para niños. No, esto no es Chile, son puras mentiras. Y les mandamos los videos. Y después nos contestó y nos dijo, oh, yo no sabía que esas cosas se hacían en Chile. Somos sal y somos luz. No, no, no somos un accidente. Dios nos sembró acá y puso esto en nuestro corazón. Por eso le doy gloria a Dios, por la iglesia que nos dio. Usted tiene que escuchar la reflexión esta semana. Yo estuve trabajando ayer en las reflexiones de toda esta semana y son reflexiones que hablan sobre el propósito de Dios con nosotros. Estoy emocionado. Estoy emocionado con lo que Dios ha permitido que hagamos. Una comunidad tan pequeña, una comunidad que ha estado en pandemia y no se ha visto en 14 meses. Y sin embargo, ahí está la iglesia fiel y generosa, comprometida con los pobres, comprometidos con aquellos que necesitan que alguien les toque su vida con una palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo sal en la vida de otros? ¿Cuántos de nosotros estamos iluminando el camino para otros? ¿Cuántos de nosotros estamos iluminando el camino para otros? ¿Cómo logramos entender lo que está pasando en Chile? Para comprender que nuestra madurez marcará la diferencia en el tiempo más cercano. ¿Cómo bajar la señal que mi madurez es para marcar la diferencia en el tiempo más cercano? Me pregunto, ¿cómo vamos a proceder frente a los próximos tiempos en mi país? ¿Cómo funcionará mi madurez con el matrimonio homosexual? ¿Cómo funcionará mi madurez con la libertad de conciencia, de culto, de expresión? ¿Cómo funciona mi madurez con respecto al aborto, la eutanasia o la adopción? ¿Cómo va a funcionar mi madurez frente a una convención constituyente donde el 75% de ellos son progresistas y que establecen el laicismo como un rol fundamental en un Estado donde el laicismo dice que no quiere tener nada de religión, ningún estamento social puede tener alguna influencia religiosa? Laicismo, no Estado laico. Estado laico es un gobierno que es independiente pero que permite que la iglesia cumpla su rol social. El Estado es laico, la sociedad es diversa y en esa sociedad diversa está el cristianismo y la gente que cree en Dios, pero el Estado es laico. Pero el laicismo es no solamente un Estado donde se gobierne sin ninguna presencia de Dios sino que además una sociedad donde no exista ninguna presencia de la religión, de influencia religiosa en la vida de los ciudadanos. ¿Cómo va a responder nuestra madurez frente a un laicismo? Cuando nuestra futura convención constitucional, que ya está constituida, el 75% de los miembros de esa constitución son de una mirada progresista y liberal. Así que los dos tercios para aprobarse cada artículo ya está listo. ¿Por qué? Porque la iglesia no entendió que tenía que poner hermanos en esa convención constitucional para que esos dos tercios estuviese peleado, equilibrado, para que esa nueva constitución no sea solamente representativa de un segmento social laicista. Alguien podrá preguntarse, ¿pero por qué el pastor está juntando peras con manzanas? ¿Qué tiene que ver la política con la madurez? ¿Qué tiene que ver la convención constituyente, la Biblia y mi vida espiritual? Yo quiero escuchar algo que me nutra, algo que me edifique. Pero la verdad es que esto es parte de ser sal y luz en nuestra sociedad. Debemos comprender que vivimos en un mundo que hasta hace algunos meses atrás yo decía que era espiritualmente antagonista. Pero ahora he agregado que también es socialmente antagonista. Debemos comprender que vivimos en un mundo espiritualmente antagonista y socialmente antagonista. Porque si yo voy a iluminar, significa que los principios y la expresión del amor de Dios a través de la palabra deben ser proclamados con todos. Si yo voy a iluminar a mis clientes, si yo voy a iluminar a mis vecinos, si yo voy a iluminar a quienes me rodean, entonces tendré que en algún momento comenzar a hablar de lo que yo creo que es lo que Dios quiere que hagamos, no lo que la sociedad quiere que hagamos. La palabra dice en Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, Paolo les crea a los romanos, les dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, adoración espiritual, algo espiritual, ofrezca su cuerpo algo natural, ofrezca su cuerpo, dice, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Paolo está diciendo, por favor, les ruego como en un proceso de adoración espiritual que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y enseguida agrega, no se amolden al mundo actual. Si no se han transformado mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es interesante, porque en este texto nosotros podemos contextualizar el concepto de la madurez. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay ahí un proceso de madurez, entender que tenemos que ir a la cruz para hacer sal y para hacer luz. Enseguida agrega, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos simplemente comprender que todo lo que está pasando en Chile y en la sociedad que nos rodea es totalmente antagonista a los principios del reino. Y la palabra dice, y Pablo nos dice, ustedes no pueden amoldarse a lo que ellos piensan. No pueden sujetar sus principios y valores a lo que ellos sostienen. Ustedes no pueden amoldarse al mundo actual, dice, sino deben ser transformados mediante la renovación de su mente, de sus pensamientos, de su mirada, de su responsabilidad social. Dios no nos va a pedir cuenta de aquello que no sabemos o que ignoramos. Dios nos va a pedir cuenta de aquello que nosotros entendimos y de lo cual somos responsables. Dios nos va a pedir cuenta de aquello que tú y yo hemos entendido y por lo cual hemos vivido, no al interior de nuestras casas, sino fuera de nuestras casas. Debemos volver al principio de la simpleza del mensaje con acciones llenas de misericordia. Voy un poco más rápido. Nuestro mensaje serán nuestras obras de misericordia y compasión. Pongame atención. Nuestro mensaje serán nuestras obras de misericordia y de compasión. Nuestro mejor mensaje serán nuestros actos de madurez que apuntan a bendecir a las personas. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Mis queridos, no pueden amoldarse al mundo actual. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La sociedad está en penumbra, como lo leíamos en el momento de tomar la cena del Señor. La sociedad está entrando en un proceso de oscurantismo sistemático, pero la palabra dice que tú y yo somos la luz del mundo, la luz de esta sociedad. La palabra dice que al ser nosotros la luz del mundo, necesariamente debemos abrazar lo que hemos creído e influenciar nuestra sociedad porque nuestra sociedad que está camino a un oscurantismo necesita luz porque va por un camino equivocado. Y si alguien piensa que el cristianismo no va a tener el impacto que debiera tener a Dios, le basta hacer esto para provocar un cambio a nivel integral, global, para que escuche la iglesia. Pero para que eso suceda, Dios debe saber que tú y yo hemos caminado en madurez y que esa luz y esa sal que habita en nosotros va a tener un justo momento y va a ser entregada, va a ser derramada, va a ser iluminada en el momento en que Dios prepara el momento para que eso suceda. Nuestro mejor mensaje será lo que hacemos hoy. Yo tengo la profunda convicción que lo que Dios nos permitió hacer en esta campaña, en esta convención constitucional, fue para visibilizar la obra de Dios en esta ciudad y en el país también. Porque eso significa que sí somos sal y que sí somos luz. Porque eso significa que lo que hace esta comunidad comprometida con los pobres es una expresión del reino de Dios donde estamos salando la vida de miles de personas para la gloria de Jesús y estamos iluminando el camino de miles de personas para la gloria de Jesús porque hemos entendido para la gloria de Jesús que somos sal y que somos luz para este tiempo y esa sal y esa luz está irradiando sobre la sociedad. Estoy seguro que los 420.000 reproducciones que tuvimos en las redes sociales, los 45.000 frayes que repartimos y todo lo que hicimos fue salar esta tierra, salar Puerto Montt y bendecir a las personas. Yo estoy convencido de que Dios nos permitió meternos en esta cuestión constitucional porque teníamos que mostrar cosas que son reales. Teníamos algo que mostrar. No una retórica, no un mensaje empírico, sino obras concretas que hablen de Dios. La palabra dice Lucas capítulo 6 rápidamente. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Madurez espiritual, sal y luz. Verso siguiente, si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ser sal, ser luz, madurez espiritual. Enseguida agrega, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Verso siguiente, ¿y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, madurez espiritual. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. ¡Wow! Y el último texto dice, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Nuestro mensaje será lo que hacemos hoy. Nuestro mensaje será lo que hoy hacemos como iglesia, lo que hoy hacemos en medio de esta sociedad espiritual y socialmente antagonista es el mensaje de sal y luz que va a provocar cambio en la vida de muchos como esos tres niños que aceptaron al Señor ayer en una reunión de niños en la escuela bíblica de ayer sábado. Tres niños aceptaron a Jesús en su corazón como la gente que está viniendo al centro médico y está recibiendo atención médica y está viendo que hay sal y luz en este lugar. Como ese hogar acoge que va a recibir los niños como lo que hacemos en materia de amores de amor cuánta gente ha recibido al Señor sal y luz madurez espiritual entender que el mundo no gira a mi alrededor sino que yo debo girar alrededor de aquellas necesidades de personas que están pidiendo un auxilio de manera urgente porque saben que tenemos sal y que tenemos luz. ¿Cómo debemos mirar nuestro rol en esta sociedad? ¿Cuáles deben ser los estándares mínimos para amar compasivamente? ¿Cuál debe ser el patrón de comparación para accionar este amor y compasión por la gente? Rápidamente, Jesús dijo literalmente, usted lo tiene en su recuadro, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quien los aman? Aún los pecadores lo hacen así. La pregunta es, ¿con qué clase de amor estamos amando a las personas? ¿Cómo valoramos la vida de otros? ¿Estamos dispuestos a correr una milla y dos millas? ¿Estamos dispuestos a entregar también la camisa y también el abrigo? ¿Estamos dispuestos a poner la otra mejilla? ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? ¿Qué mérito tiene de yo amar a mi esposa que ella me ama y que está profundamente enamorada de mí? ¿O no? ¿Qué mérito hay en eso? Si los pecadores también lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Y la pregunta es, ¿con qué clase de corazón estamos extendiendo compasión sobre otros? ¿Realmente comprendemos lo que estamos haciendo como Iglesia Cristiana en la Viña de Puerto Mún? ¿Realmente hemos bajado la señal de que lo que hacemos es misericordia social? ¿Valoramos lo que hacemos en salud? ¿Valoramos lo que hacemos en educación? ¿Valoramos lo que hacemos en entretención? ¿Valoramos lo que hacemos en el acoje? ¿Valoramos lo que hacemos entregar canastas de misericordia? Mis queridos, ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen el bien? Porque los pecadores también lo hacen así. Último recuadro. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? ¿Aún los pecadores se prestan esperando recibir el mismo trato? ¿Con qué clase de corazón damos prestado a alguien si es que a alguien le prestamos algo? ¿Qué mérito tiene dar prestado a quien lo necesita si los pecadores también lo hacen? Mis queridos, qué tremendo. Jesús dijo, aún mirando a una mujer y deseándola en tu corazón cometes adulterio. Él levantó la vara a un nivel alto y lo que Dios está hablando hoy día es, chiquillos, somos sal y somos luz. Familia, reaccionemos al encargo de Dios. Familia, caminemos a la madurez. Familia, dejemos de ser niños fluctuantes que andamos como una veleta para allá, para acá, según la corriente de este siglo. debemos experimentar un cambio y entender que somos sal y que somos luz. También dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos, háganle bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. ¿Cómo respondemos a un desafío de esta magnitud en medio de esta sociedad egoísta, corrupta y avarienta? Voy terminando. la pregunta es cómo estamos reaccionando frente a esta sociedad. ¿Cómo estamos reaccionando frente a esta sociedad? Póngame atención. ¿Cómo estamos reaccionando frente a esta sociedad? Porque el escenario que se nos viene encima es adverso, es complejo, totalmente antivalórico, totalmente contrario a nuestra espiritualidad y nuestros estándares valóricos. ¿Cuál va a ser mi manera de predicar a Jesús? ¿Cómo voy a hablarles del amor de Dios? ¿Cómo voy a hacer sal y luz en medio de ellos? ¿Cómo voy a poder ser un agente de cambio para otros? ¿Sabes tú que en una oportunidad me entrevistaron en una radio en este proceso de la Convención Constituyente y yo hice mención de que si hombres se querían casar, que se casen. Nadie se los puede impedir. Y solo que no podía quedar grabado en la Constitución para no obligarme a mí a casarlos, lo que ahora está sucediendo. ¿Y sabes tú que recibí una cantidad de críticas de la iglesia, no de la viña, de muchos hermanos míos? Una cantidad de críticas porque yo había dicho eso. Mis queridos, si dos hombres se quieren casar, que se casen. Solo que ellos no me pueden obligar a mí a casarlos. Pero ahora con esta ley del matrimonio igualitario, sí lo pueden hacer. Entonces la pregunta es ¿cómo vamos a vivir el próximo tiempo? ¿Qué va a pasar con el S de la Educación Sexual Integral si a duras penas se hizo en el gobierno pasado, en este gobierno, pero en un gobierno liberal se va a implementar con toda la fuerza del mundo en los colegios? ¿Cómo vamos a responder frente a la ignorancia de aquellos que en materias valóricas estamos totalmente contrarios, totalmente en polos totalmente opuestos? ¿Cómo lo haremos? Por eso leí este texto que les mencioné acá en el libro de Lucas porque si aquellas cosas que nosotros pensamos que son importantes y que son dignas de orgullo espiritual también lo hacen los pecadores. ¿Qué va a marcar la diferencia? ¿Cómo vamos a evangelizar? Por eso que creo que todo lo que hacemos hoy es la mejor manera que tenemos para evangelizar hoy día. Todo lo que hoy día hacemos es lo que hay que hacer para evangelizar. Por eso que animo a la iglesia a tener un compromiso mayor en este acto del dar porque solo sostenemos esto con la obra, toda la obra se sostiene con el trabajo de cada uno de nosotros. Jesús dijo así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Ya se mención a que debemos ser diferentes a lo que son los pecadores que hacen lo mismo que nosotros hacemos. Que debemos marcar la diferencia, que debemos correr la milla extra, que tenemos que dar también la capa, que tenemos que poner la otra mejilla y que tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen y nos dicen una cantidad de mentiras en contra nuestra. Lo que está diciendo el Señor es que si nosotros respondemos de manera correcta con madurez, como de leyos, como un hombre adulto, como un hombre que entiende la importancia de ser sal y ser luz, si nosotros respondemos en esta sociedad con las mismas herramientas y obras que hoy día hacemos, con eso podemos responder a esta urgente necesidad de palabra de Dios. Si hacemos eso, este texto complementa eso, Lucas 6, 35 y 36, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Cómo es bondadoso con los ingratos y malvados? A través de nosotros. Cuando nosotros hacemos eso que otros no hacen, cuando somos capaces de dar la otra mejilla. Si somos eso, habrá recompensa y seremos hijos del Altísimo porque Dios aún, cuando los los que no conocen a Dios, aún con ellos Él es bondadoso y malvado, mayormente nosotros que tenemos al Señor de la bondad y termina diciendo sean compasivos así como su Padre es compasivo. Por eso que me encanta la visión de nuestra casa que también la tiene en tus pantallas, siendo una familia compasiva imitando a Jesús. Sean compasivos así como su Padre es compasivo porque el tiempo que viene se requiere una iglesia diferente. El tiempo que viene se requiere gente que ama a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, con toda la mente. Gente que ama a Dios con todo su ser y que ama a su prójimo como a sí mismo. Yo creo que el tiempo que viene es el tiempo de la iglesia porque sabe cuando abundó el pecado también sobreabundó la gracia. Es el tiempo de los deleyes, es el tiempo de los maduros, es el tiempo de los que son salios, que son luz, es el tiempo de aquellos que no son como todos los que son o de manera natural el resto de las personas por no decirle pecadores, sino que son diferentes. Nuestro mejor mensaje para estos tiempos será hacer lo que hacemos hoy. Madureza es aplicar correctamente cada palabra de Dios. Nuestro mejor mensaje para estos tiempos será hacer lo que hacemos hoy. me llamó una persona del gobierno el otro día y me dice necesitamos urgente que quizás ustedes tomen un proyecto con gente de calle y está todo financiado, completamente financiado, son por cuatro meses y medio, son veinte personas de calle. Y yo dije Señor, ¿y si uno de ellos se convierte? ¿Si tan solo uno de estos se convierte? Estamos evaluando porque es un costo enorme, porque es una pega gigante trabajar con personas de calle. Pero ¿sabes? Somos sal y somos luz. Somos sal, somos luz. Somos sal, somos luz. Marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. Señor, muchas gracias por este tiempo de palabra, de momento para adorarte. Te bendecimos, Señor.